En cabeza de la estación de policía de Agua Chica y el grupo de prevención y educación ciudadana, llevaron a cabo una visita a un sector vulnerable como lo es el barrio Los Cocos, donde realizaron una tarde de cine en tu barrio para los menores. Dentro de la visita de los uniformados, lideraron dinámicas y campañas lúdico-recreativas con los niños, niñas y adolescentes de esta comunidad. De igual manera, se implementaron nuevamente las conocidas rondas infantiles y pintucaritas. Además, también se realizaron jornadas de sensibilización sobre la prevención del consumo de estupefacientes, con la aprobación de valores personales y la motivación del amor por la vida y el desarrollo integral como persona, haciendo referencia a los perjuicios que traen estas sustancias para la salud humana. En el evento, se contó también con la compañía de los integrantes de la Policía Cívica Infantil y Juvenil, Grupo de Prevención de la Dirección de Antinarcóticos, la Coordinadora del Centro de Convivencia, Presidente de Juntas de Acción Comunal y también líderes comunitarios de la zona. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.